Yo creo que es un medio de comunicación alternativo que se sale de esto que estábamos comentando antes, de los medios de comunicación que simplemente forman parte del sistema y que están ahí para defender los intereses de unos pocos. Con Cuba Información lo que nos permite es conocer otras realidades, conocer las realidades de América Latina y sus procesos revolucionarios, que sin duda es, como digo, un espejo donde debemos mirarnos en estos momentos la izquierda en Europa. ¡Gracias!